Si aún no sabes qué unidad se acopla a tus necesidades, te presentamos las 10 mejores opciones para esta subasta del 27 de mayo. No faltes. Número 10. La camioneta que tiene todo lo que necesitas para vivir con estilo y seguridad. Lote 67 amarillo, secuoya 2010. La unidad está equipada con blindaje nivel 3. Cuenta con 82 mil kilómetros, servicios hechos en agencia, centro de entretenimiento, su paquete de estabilización, frenos ABS, bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina. Hacen que sea la unidad más segura de esta subasta. Número 9. De nuestro programa vendemos todo. Lote 68 amarillo, Passat CC 2011, con tan solo 61 mil kilómetros. Para reestrenar, cuenta con volante multifunciones, quema coco, totalmente eléctrico, vestiduras en pie, techo panorámico. La unidad se entrega con factura endosada. Por sus siglas en inglés, CC Comfort Coupé, su diseño Fastback semejante al CLS, hace que sea el auto europeo más cotizado de México. Número 8. Lote 69 amarillo, Vuey Regal Automático 2013, con tan solo 20 mil kilómetros. Cuenta con sistema de encendido Start Stop. Sistema de navegación en 3D, desplegado en una pantalla táctil a color de 8 pulgadas. Sistema de audio Bose. Por su gran diseño y su amplio espacio, hace que sea el auto más elegante de esta subasta. En la séptima posición tenemos un coche ágil y compacto, con una apariencia moderna y deportiva. Lote 59 amarillo, BMW 420i Gran Coupé 2016, con tan solo 12 mil kilómetros como nuevo. Factura de agencia a tu nombre, escuchaste bien, a tu nombre. Cuenta con luces de xenón, vestiduras en pie, sensores traseros, control de tracción, comandos por voz. No dejes pasar esta gran oportunidad. Número 6. Todo en subastas trae para ti un auto exclusivo y sin rival en el sector automotriz. Lote 63 amarillo, Mini Pace Man S Hot Chili Automático 2015. Todo terreno, con tan solo 7 mil kilómetros, escuchaste bien, 7 mil kilómetros. Factura de agencia a tu nombre, cuenta con juego de llaves, volante multifunciones, control de tracción, luces de xenón, quema coco, sistema de control por voz y sensor de estacionamiento. Gracias a su mezcla perfecta entre un Coupé deportivo y un SUV, es un coche pensado para ti. Número 5. Lote 51 amarillo, CR-B EXL 2015, con tan solo 15 mil kilómetros como nueva. Cuenta con volante multifunciones, frenos ABS, vestiduras en piel, sistema de navegación en pantalla multiinformativa de 3.5 pulgadas. Su nuevo estilo imponente, con rines de 18 pulgadas y su motor con tecnología Eco Assist, hace que sea la camioneta más cotizada de esta subasta. Número 4. Lote 11 amarillo, Mazda 6 y Grand Touring 2016, para reestrenar con tan solo 7 mil kilómetros. Cuenta con paquete de estabilización, volante multifunciones, quema cocos, vestiduras en piel, sistema de navegación en pantalla, touch screen de 5.8 pulgadas. Por su nuevo diseño, su máxima seguridad y su motor 2.5 litros Sky Active, hacen que sea un auto muy versátil. Número 3. Recuerda que la manera más segura de vender tu auto es en tu casa, todo en subasta. Número 4. Lote 55 amarillo, NB2500 automática 2013. La unidad cuenta con el espacio y rendimiento perfecto para tu negocio, con tan solo 18 mil kilómetros originales. Cuenta con paquete de estabilización, aire acondicionado, duplicado de llaves, puerta lateral correrista. La unidad se factura a tu nombre. Haz la tuya y emprende el camino para alcanzar el éxito. En la segunda posición se encuentra la pick up diseñada para darlo todo en cualquier trabajo. Lote 52 amarillo, RAM 2500 SLT 4x4 2016. Nueva. Factura de agencia a tu nombre. Para estrenar. Cuenta con volante multifunciones, frenos de disco ABS, paquete de estabilización, paquete de arrastre, juego de llaves, voces de N frontales, laterales y tipo cortina. Por su nuevo diseño, su capacidad de carga y su motor 5.7 litros en I, brindan a la camioneta la velocidad y potencia requerida para manejar cualquier carga. Número 1. De nuestro programa Vendemos tu auto. Llega para ustedes la camioneta más cautivadora de esta subasta. Familiar, pero en el corazón de un vehículo 100% deportivo. Lote 42 amarillo, Durango RT 2014. Con tan solo 42 mil kilómetros. Servicios de agencia. Con factura endosada. Cuenta con cámara de reversa, paquete de estabilización, sistema de navegación, doble centro de entretenimiento independiente con entradas HDMI. Por su cautivador estilo deportivo de la versión RT. Que viene equipada con rimes de aleación de 20 pulgadas, faros de xenón, luces diurnas en la parte de atrás y su sistema de sonido. Como para alimentar una fiesta, hace que se posicione en el número 1 de la lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!